¡Suscríbete al canal! Pues bueno, ya hace poco se cumplieron 22 años desde que salió por primera vez la película Y pues bueno, después de su 22 aniversario, pues apenas en estos días salió la historia o la leyenda Incluso por ahí por internet se vio hasta un tráiler que iban a sacar la segunda parte A mí sí me... no les voy a negar, sí me emocionó un poco el saber que iba a haber una segunda parte de esta película Ya que las personas que la hemos visto miles y miles de veces le hemos encontrado un sentido Más allá de las pandillas, más allá de la violencia que transmite o que nos quiere dar a entender esta película Pues yo creo que también trae ciertos toques de humanidad Y pues realmente esa película nos enseña lo que puede llegar a ser el carnalismo de a de veras Lo que puede llegar a significar tu familia Pues no importando como las circunstancias en las que estés Ese ya es un trip que yo me imaginé Pero pues bueno, ¿qué pasaría si sacamos una segunda parte de esta película? ¿Sería bueno o malo? A lo personal, malo Porque siento que le quitaría como esa esencia Realmente lo que nos gusta de la película pues es que sea antigua Que sea una película que se quedó para el recuerdo Y en la segunda parte no le vería yo tanto... ¿Cómo se le puede llamar? No le vería tanta emoción porque solamente sería que nos platicaran ¿Qué hicieron los personajes durante ese...? Siento que en vez de ayudar a esta película a sacar una segunda parte Pues le quitaría como toda la magia o como toda la esencia A lo mejor si la segunda parte se hubiera sacado No sé, unos 5 años después, unos 10 años después Pues te la creo, ¿no? Porque va a haber historia Va a haber más cosas que sacarle Sin encambio pues no, siento que ya no funcionaría Esta es opinión personal Ya saben que aquí yo transmito solamente lo que es mi opinión personal Y pues bueno, me gustaría que ustedes nos pusieran aquí en los comentarios Si sí les gustaría Realmente yo lo que he investigado en internet Solamente han sido rumores De hecho, aquí les voy a dejar como el trailer que yo vi Que la neta pues está bien editado Pero pues no es verdadero Se los voy a dejar y ahorita regresamos ahí para que lo chequen Hay lazos que no se pueden romper Somos esos Tres vatos locos que están repletos de carnalismo Me metiste con mi familia, sé Me las tendrás que pagar a mí ahorita Pase lo que pase Vatos locos para siempre, carnal ¿Qué no? A estos tres Los une la sangre ¿Tú mi familia? Soy tu familia Pero en un lugar dividido Siempre hayan la forma de encontrarse Incluso De enfrentarse Odio lo que hiciste Y odio todo lo que representas En una poderosa historia Sobre la lealtad latina Somos carnales Bien pues ahí está el trailer Que les comentaba La neta es que si está producido Chingón Si se ve como real Pero pues a lo que he visto yo Como en las páginas oficiales De los actores Pues realmente no De hecho Este güey de Demian Chapa Apenas subió un artículo sobre eso Pues festejando El 22 aniversario Pero pues en ningún momento Miclo como lo conocemos Que pues bueno Para los que no sabían El actor que representa A Miclo Belka Se llama Demian Chapa Actualmente es productor El vato Este Jesse Borrego Que es Crucito Creo que actualmente es este Andan un poco de cultura El vato O sea es Sigue en el cine Pero creo que es Produce cine artístico Una madre así Pero ninguno de estos vatos Ha Ha hecho público Pues que realmente Se vaya a hacer Una segunda parte De esta película También me llamó la atención Pues vi estas fotos En internet Y se las quiero compartir Les voy a dejar Las fotos de todos Bueno de la mayoría Del elenco Como se ven Al día de hoy Y pues se las voy a dejar Aquí al final del video Pues bueno De mi parte Sería todo carnales Ya saben que si les gusta Este tipo de videos Me lo pueden dejar En la caja de comentarios Para que pues Nos organicemos Y empecemos a sacar Más producto así Pues no olviden De suscribirse al canal De pues compartirlo Si les gusta Este tipo de materiales Y también por aquí Les voy a dejar Un video que tenemos Con unas escenas Que salen En la versión original En inglés Salen estas escenas Pero ya al doblarla Al español Como que eliminaron Varias escenas Es un video que ya tenemos Aquí en el canal Desde hace como un año Me parece Pero pues se me hace interesante Ahorita que lo estamos retomando Esta película Se los voy a dejar Pueden ir a checarlo Y pues bueno De mi parte sería todo Y pues nos vemos en la próxima I'm out